Comenzamos con Agrometal, la actividad principal es la fabricación de maquinaria agrícola de siembra de precisión. Actualmente están investigando nuevos sistemas adaptables a las variaciones que se producen en las diferentes semillas y la aplicación de herbicidas y fertilizantes. Es una empresa líder de maquinaria agrícola que produce con calidad, perfecciona probablemente lo que hace, orienta al cliente y a la gente. Es una empresa que desarrolla productos innovadores, que los productos quieren y pueden comprar con rentabilidad sustentable y aspira a crecer su participación en el mercado, con una planta de producción, World Clubs Manufacturing, con una organización y una cultura consolidada. Bueno, después acá hay un reportaje, que es el último que hicieron a Oscar Georgi, que es gerente de marketing, que destaca que el año fue muy exitoso, marcado por varios aristas que incluyeron, el clima, en gran parte de París, los bancos estuvieron presentes con buenas líneas crediticias, sumado a planes de financiación propia de la marca, al mismo tiempo el productor cambió su sembradora y se enfocó en estos dos años a hacer un recambio en su parque justamente de sembradora. Hablan de la cantidad de equipos, la cantidad de gente que trabaja, además tiene una red de las más grandes profesionales del país que se jactan de eso, hace un par de años que iniciaron un ambicioso plan de capacitación y profesionalización de la red. No todas las empresas tienen más de 50 concesionadas distribuidas desde Salta hasta Valla Blanca. Sus productores que siembran con sus máquinas saben que están donde estén trabajando, tienen respuestas, servicios profesionales que van a estar a su disposición en cualquier momento, especialmente cuando más necesitan durante la siembra. La política comercial es vender por intermedio de dealers, es decir, intermediarios, no son partidarios tener punto de venta en todos los pueblos o vender directo. Se enfoca en el prestar un buen servicio, en que la experiencia del cliente sea la mejor con la expresa. Cree ahí que está la diferencial en el negocio. Y con respecto a lo que ven los clientes, hay una alta capacitación de post-venta, tuvimos un gran programa en tecnología de agricultura de precisión, es algo en que el cliente ya está enfocado, el cliente cambia su sembrador, aprovechando mejor su ventana de siembra con equipos más grandes y también incorporando nueva tecnología, es decir, de un cuerpo pasaron a dos cuerpos, sumamos unos sensores de tecnología vía satélites. Esto lo aclaro yo por lo que investiga, por lo que se lee y está acá mismo en la agrometal, viendo cómo funcionan las nuevas sembradoras. Es una tendencia que está muy marcada y muy impuesta, y la verdad que tenemos que estar a la altura de lo que el cliente requiere. Esa es la primera marca a nivel nacional que encana el programa de capacitación, finalizan este año con 80 horas de enfocado a la gestión de la empresa, que están dirigidas a dueños y gerentes de concesionarios. Y el cliente, bueno, se inclina por una marca o por otra, pregonan que agrometal es un excelente negocio, que tengan la confianza de trabajar con el día de siembra, porque el productor no puede arriesgar el resultado de la campaña por una mala decisión de la sembradora en todo lo que implica, porque es la planificación justamente de la cosecha. Bien, vamos a los números. Muy buenos. El cierre del ejercicio 2021 dio un saldo positivo de 1.120 millones. El año pasado fue bueno también, bastante, viniendo de años deficitarios, del 19 para abajo. Cerró con un superávit de 456,2 millones. El 17 no fue bueno. La diferencia interanual fue de 145,5. Pero bueno, tiene otra cara. Eso voy con lo... Trastando de calificar los años. Bueno, en esto vemos lo siguiente. La ganancia bruta es mucho mayor. Se tiene gastos, bueno, mayores que el año pasado. Después vemos esto también, otros ingresos. Y la ganancia del resultado, bueno, eso lo supera en 146%. Aspectos salientes. El directorio de la empresa coinciden calificar en el 2021 como uno de los mejores años de la empresa, donde durante ya en el primer semestre se superaron las expectativas del año. Esto tuvo que ver mucho de esto agro y todo lo que promocionó en esa exposición que se suele realizar en marzo de cada año. Los factores que explica el nivel de ventas son el precio de las commodities más alto en siete años, el clima que se perdió más seco de lo que fue, donde la cosecha de soja y maíz fue mayor de lo proyectado, la inversión de bienes de capital ante la santidumbre económica y la disponibilidad de líneas de crédito con tasas reales negativas. Esto lo podemos ver en la memoria, que es cortita, en la página 2 y 3 o 3 y 4. Acá los factores que explican alcanzados son el precio de las commodities, el registro de niveles no salvados en siete años, el clima que se prevía denominado por la situación de sequía al inicio de la campaña de granos gruesos, rehabilitó la situación durante los meses de verano con volúmenes importantes de lluvia en zonas productivas del país, permitiendo obtener una cosecha de maíz y soja que, sin ser récord, superaron las expectativas que se habían generado inicialmente en la sequía. Ante la iniciativa de un pleno de macroeconomía, los clientes relacionaban a través de inversión de bienes de capital para hacer más eficiente su producción rubro que contempla muy especialmente los productos que ofrece la empresa. La disponibilidad para los clientes de líneas de crédito otorgadas por el sistema bancario con tasas reales negativas, estaba el crédito PYME con tasas de 24 preferenciales, 24%, los cuales representaban un porcentaje importante sobre el total de operaciones consultadas. Las ventas sumaron 7.933,2 millones siendo un incremento del 44,2% interanual. Los costos de venta acumulados dieron 4.722 millones, representando una suba de 40 casi. El margen de vendas sobre ventas dio 32,2%, el año pasado fue 9,4%. Las existencias de inventarios imputados saldaron 1.119,8 millones, subiendo un 67,4%. Esto quiere decir que la rotación de inventarios teniendo en cuenta los costos y las existencias es mayor que la del año pasado, cuyo existencia aumentó nada más un 6%. Las compras se incrementaron, obviamente, para poder saldar los inventarios, 54,8%. Página 55, tenemos las costos de bienes, donde, bueno, los productos, las materias primas, que es lo que más aumentó en los inventarios o la diferencia de inventarios, es lo que, bueno, es lo que justamente resalta sobre la existencia final, ¿no? la compra de materias primas para la producción de este 2022 que viene con todo. Las ventas brutas de sembradoras, que son el 95,2% de las botulaciones, suben un 39,4%, las ventas de repuestos subieron un 19%, pero, ¿por qué? Si las ventas totales subieron 40 y pico, bueno, la realidad fue porque las relaciones y bonificaciones de descuentos otorgados forman parte de un 10,7%. En 2020 tuvieron que ser un poco más conservadores por la pandemia y había insatidumbre, entonces las bonificaciones, sobre todo en el primer trimestre del 2020, eran más altas, ¿no? Se daban grandes descuentos, lo cual después se redujeron y estuvieron en 13,8%. Al exterior se exporta muy poco y se va a seguir exportando muy poco porque no dan abasto con la producción local, pero hay buenas miradas de los países limítrofes sobre todo. Es un 0,7% y es un 44% menor que el año pasado. El total de sembradoras producidas y vendidas son de 480, un 21,8% más que el 2020 y una menos vendida que el 2017 y no llega a ser la mayor, o sea, el mayor despacho de los últimos cinco años, pero en el 2017 se produjeron 4,90% cuando se esperaba vender 500. Se exportaron solo tres sembradoras porque admite que el mercado interno no sobrepasó. Bueno, en segmentos tenemos lo siguiente, la venta de sembradoras que, bueno, es lo que más actúa, lo que más pesa, van en el negocio, después repuesto salvo y las bonificaciones son muy parecidas a los años, pero se vendieron brutamente 3.000 millones de pesos más que el año pasado. En las comisiones, eso va para los gastos comerciales. Bueno, y como dijimos, el mercado interno se redujo bastante, más del 40% y esto lo tenemos con Negroni y otras partes de negocio es la exportación, fundamentalmente comercializan máquinas a países de Dimitri, Bolivia, Paraguay, pero se reconoció que es muy poco el volumen porque en los últimos años estaban abocados en el mercado interno. Esto es una nota que se hizo a Negrini alrededor de octubre y no hay como ese, no hay ninguna novedad sobre eso. Los gastos por naturaleza suman 2.030 millones siendo un incremento de 37,3 en el interanual. En gastos se destacan remuneraciones y contribuciones sociales que por lo que van parte del 43% de los gastos. Siempre pongo esto porque es lo que más pesan los gastos y cualquier alteración, o sea, hay muchas empresas que echan gente porque esto pesa y es interesante desglosarlo por el hecho de cómo anda la empresa porque si suben los gastos en remuneraciones es muy probable que también suba la productividad. No es tan así pero en este caso sí. Subiendo 27,7% trabajo de tercero sube 47%, es un 9,7% del total. También tiene que ver con la creatividad y mantenimiento que también tiene que ver el 5%. Acá me llamó algo que no pude descular de dónde es. Sube un 188% que ahora lo vamos a ver. La dotación es de 462 empleados, 42 más que el 2020. Esto es un 10% de incremento de la dotación en un pueblo donde todo depende de más o menos de esta empresa. Es Montemais y está en Córdoba y como es ha cambiado mucho desde que AbroMetal está acá. Bueno. Esto lo tengo en... ahora va a parar que lo busco en el... Acá está. Bueno, remuneraciones como dijimos por incremento principalmente del personal sobre todo en los gastos de producción se incrementaron más. Lo que es el segundo que dije fue bueno, contribuciones sociales es un porcentaje de eso. Trabajos de terceros también se incrementaron 123 millones en lo que es de producción y lo que me llamó la atención en gastos de administración es el mantenimiento en producción en mantenimiento en producción subió más del doble también pero acá subió 10 veces más o menos en lo que es administración supongo ha sido por gastos de la pandemia más este año y la vuelta a la presencialidad así que eso subió bastante. Bueno, los saldos financieros y red PAN restaron 726 millones en 2020 con un déficit de 751,8 millones la deuda financiera alcanza los 566 millones una baja de sobre 0,7 en monedas extranjeras el 43,5 en total y baja un 41% después hay algo que llama la atención de monedas extranjeras que está en debado con hipotecas en euros con el Banco Nación el índice de deuda total por timonio baja de 0,56 a 0,10 si bien por la suba de anticipo de clientes y baja las deudas comerciales de un 26% estos dos son de pasivo y suben los créditos por renta es decir las sembradoras están para están endeudadas ya están entregadas y se debe bueno se tiene la venta la deuda de la venta por mayor sembradoras por mayor cantidad el flujo de fondos efectivos es 1186,6 con un aumento de 98 esto también tiene que ver con los resultados del flujo de fondos comunes de inversión el flujo total es 43,5 mayor que en el 2020 que aumentó 755,5 millones el efectivo del filante está en fondos comunes de inversión que es 85,2% del total bueno acá hay muchas cosas donde vamos a recorrer tenemos el resultado por exposición de poder de cambio en muchos rangos monetarios como de hecho bueno está muy bien explicado cada uno de los de los rubros exponen que bueno como resuelven los inventarios que son las el flujo efectivo que son los valores monetarios que bueno un montón de cosas donde describen cada uno de los rubros uno lo puede leer y relacionarlo con cada una con cada norma internacional con cada NIF o NIF norma contable o financiera bueno me perdí seguimos con los ingresos y ingresos financieros acá como dije las rentas de fondos de inversión se tienen mayor volumen en eso por el hecho que se tienen más plata y algo que me llama la atención es que provisión de deterioro de valor de crédito es por si no se pagaban los créditos justamente hay una provisión en el caso de mora este año no se hizo y esto resta 114 millones porque se paga anticipado algo que se cree que va a estar en mora o incobrable entonces esto hace 120 millones apreciadamente diferencia entre un año a otro medio que hay mayor confianza o se olvidaba imputarlo seguimos bueno las deudas financieras acá si tienen bastantes deudas financieras digo que se financian así con bancos en general no con la bolsa hace mucho que no meten obligaciones negociales hace 4 años más o menos pero bajan un poco los montos en moneda extranjera y hay un monto en euro que lo vamos a ver que tiene que ver con el banco nación con un euro más euro borr en realidad un euro no es una tasa fija es una tasa que tiene el 4% más algo más que es como el libro más o menos 0.35 0.50 el poble ahí los valores y estos valores son hipotecarios 1.294 euros donde se están pagando las que se están capitalizando se tiene un 3 años de plazo en 18 meses de gracia se tuvo y se tuvo en este en este como se dice en este contrato de préstamo tasas increíbles 15% anual de hecho hay muchas tasas que todavía venza en el 2024 que tienen 24% 35% 30% está en más de 40% y eso al entrar la plata con la inflación dicúa la deuda flujo de fondos acá está esto lo de índice de deuda neta anticipo de clientes que es para el pasivo porque en realidad no se entregó la maquinaria y el cliente ya paga un anticipo que se lo guarda pasivo después se da vuelta y termina en ventas créditos por venta es la venta en sí de la sembradora y el cliente tiene la deuda o sea tiene la sembradora pero tiene la deuda por pagar y bueno hay diferencias estos no hay tanta diferencia entre excepto en comerciales o en comerciales que se tienen menos esto de los bonos fiscales vamos a siempre están como como un highlight no quiero decir highlight como algo resaltado por el hecho que la FIP o el fisco no terminan de pagarlo y ellos tienen derecho a cobrarlo y esto con la inflación se va descomponiendo eso es una queja permanente que está teniendo oro metal todo el tiempo bueno el aumento de efectivo es menor que el anterior pero se tiene mayor efectivo que ganado justamente por este aumento en cuanto al desglose de ese efectivo se ve que fondos como una inversión donde crece casi más del 30 y pico por ciento con Banco Galicia los firmas los diferentes firmas y bueno algunos Quinquera Yapanquí del Banco Provincia todos los bancos que tiene endeudados también tienen inversiones ¿no? bueno en la asamblea del 28 del 4 se comprobaba la distribución de dividendos en 500 millones es decir 5 pesos por acción donde se pagarán en 5 cuotas en meses no consecutivos ahora veremos cuáles desde el 26 del 5 del 2022 hasta fin de año no se repartían dividendos en 2008 o sea estuvieron 14 años siempre partían dividendos donde nunca se pudo solidificar la empresa hasta el año pasado hasta el 2020 que empezó y el año pasado se solidificó se proyecta para el 2022 la venta de 505 sembradoras lo cual se vendieron ya 250 en el segundo semestre del 2021 con una seña del 50% en cada una para limitar a trigo campeaño y alcanza una demanda de 8 meses de pedidos hay otras más pedidas que no mencionan el número en otros créditos como dijimos anteriormente los bonos fiscales no recibidos suman 890 millones que se deterioran por inflación en el contexto nacional se espera que la campaña de 2021 o 2022 suba el maíz y todo pero baja mucho la soja aunque con bueno todo con una reducción en total del 3% bueno vemos lo de los dividendos que está acá distribución de dividendos 500 millones tienen 100 mil acciones 100 millones de acciones 5 por acción se va a repartir en 5 cuotas iguales pero no consecutivas 26 de mayo 24 de junio 26 de agosto 28 de octubre y 23 de diciembre en cuanto a lo que dije de esto dicen parrafos parte pero ese el comportamiento de otros créditos ya que el ambiente no estuvo alcanzado por el mismo refleja caradamente el impacto de la estructura patrimonial de la empresa en la política impositiva vigente por un lado el no recibir los bonos fiscales presentados en algunos casos hace más de un año el volumen de esta cuenta supera son 894 millones constituyendo un activo totalmente expuesto a la inflación por lo que condiciona la gestión financiera al no poder disponer recursos que podrán ser afectados inmediatamente del negocio también el saldo favor del IVA sigue evolucionando al alza superando el cierre de 350 millones esto también se debe y es un activo y bueno y es monetario y se deteriora creo que nada más acá no bueno la liquidez va de 1.42 a 1.60 la solvencia es 0.79 a 0.88 el valor del libro es 28.25 la cotización es 46.3 la capitalización es 4.630 la ganancia por acción acumulada fue de 11.03 y el PER es solo de 4.2 4.2 años hasta luego